Hoy iniciamos en 12 provincias para poco más de 200 pymes un trabajo articulado con las provincias para estas pymes, sobre todo son pymes agroalimentarias darles herramientas y diseñar esta política pública para darles herramientas que tengan que ver con la incorporación por parte de ella de normas de calidad La idea, y esto por una decisión política de este ministerio del Ministro Basterra, es que las pymes agroalimentarias que hoy ocupan entre el décimo y el doceavo lugar en el mundo nosotros como país ocupamos ese lugar en cuanto a exportaciones de alimentos, podamos superar esas cifras, podamos seguir exportando más y para eso necesitamos que las pymes incorporen normas de calidad que puedan agregar más valor en origen, porque eso genera trabajo en el territorio, genera equidad social y territorial y en función de esa premisa es que hoy estamos largando este programa que esperamos que al cabo de los 7 meses, estas 200 pymes podamos tener como resultado lo objetivo que no habíamos planteado que exporten más, que exporten con mayor valor por unidad de lo que ellos producen y que también puedan abastecer al mercado interno con productos de más calidad por lo general, estas pymes están vinculadas a las economías agroindustriales de los territorios de las economías regionales sobre todo que agregan mucho valor a la producción primaria también en la pampa húmeda hay de este tipo de economías y nosotros las consideramos también como economías regionales y en ese sentido apuntamos a que las economías regionales tengan un rol más protagónico en la economía argentina que generen más dólares, que generen más producción que generen más trabajo, que generen más arraigo en el territorio Estuvo el ministro y tuvimos a los 12 ministros provinciales en la jornada de hoy, la verdad que muy contentos y la expectativa es que podamos tener devolución de las pymes para que si hacemos otro programa como este más a fin de año podamos recoger los comentarios y mejorar el programa que bueno, es un proceso de mejora continua nosotros también como ministerio tenemos que incorporar este concepto de calidad y este concepto de la mejora continua en nuestras políticas públicas